Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, y no me detendré. Me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, y no me detendré. Solo tu nombre adoraré, en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré, en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré, me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, y no me detendré. Solo tu nombre adoraré, solo tu nombre adoraré, en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré, me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré, en la prueba te adoraré, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, y no me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré, siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, me empujaron con violencia, en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, no me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba te adoraré, en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, en la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, tú siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré. Cuánto puede estar de pie conmigo a decirle al Señor, en la prueba, en la tribulación, Dios siempre ha sido fiel en tu vida, aleluya. Cuánto lo puede creer esta tarde, cuánto lo puede creer conmigo, que Dios ha sido fiel en tu vida, aleluya. No importando por lo que tú estás pasando, no importando por la situación que tú estás pasando, Dios siempre ha sido fiel. Y Dios va a seguir siendo fiel Mientras tú sigues siendo el fiel a Dios Te adoraré En la prueba te adoraré Tú siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré En la prueba te adoraré Sí Señor, en el dolor te adoraré Siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré Te adoraré Señor a ti Te adoraré Señor a ti Tú siempre has sido fiel Sí mía, alabashayama Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Es que yo no puedo dejarte de alabar a Dios Aleluya, es que yo no puedo dejarte de adorar a Dios Aleluya, yo no sé de ti Pero yo no puedo dejarte de adorar a Dios Yo no puedo dejarte de adorar a Dios Aleluya En la prueba te adoraré Tú siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré En la prueba te adoraré En el dolor te adoraré Tú siempre has sido fiel Por eso hoy te adoraré 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 por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré, por eso hoy te adoraré. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, algo está cayendo aquí, vive Jesús. Aleluya, algo está cayendo aquí, aleluya. Algo está cayendo aquí, aleluya. Aleluya, algo está cayendo aquí, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. No podemos entrar a la predicación en esta tarde. Si tú no aprendes a adorar a Dios en esta tarde. Si tú no aprendes a alabar a Dios en medio de tu situación, en medio de tu prueba. No podemos empezar a predicar, aleluya. Te adoraré en la prueba. Te adoraré en el dolor. Te adoraré en el dolor. Te adoraré, te adoraré, Señor, a ti, mi Dios. En la prueba te alabaré. En la prueba te alabaré. Aleluya, Jesús. Aleluya.